Sí, la galografía, puesto al día, vamos a ver la avería Me están diciendo que andan murmurando, no sé si es la plena pero a mí me vale verga Me vales verga tú y la chismosa como vieja, solo sabes mi nombre y no sé por qué se queja A tu vida pasajera, hace ya pasé tu escuela en cuanto iban con lonchera Administraba tu persona, en los tiempos que yo era, ya formábamos la zona, una reacción Esta otra era, maldita tronera, unos cuartos ya te esperan si solito te pareas O te actualizan a golpe si te enteras, rí al gueto, mi respeto donde sea En la carretera, para la vuelta como quiera, donde quiera, como sea, yo llenaba mi cartera Es la ambición que tenía en mi cabeza, me transformé con toques por derecha Vamos a ver si pueden con mi flow Vamos a ver quiénes son, no es tonte parte cabrón Vamos a ver mi canción, indiferencia el flow, indiferencia el flow Con mi canción, dale let's go Bájate con calma, la nalga relaja, te gusta o no te gusta, con mi canción te hace paz Ya te grabé toda la carátula, eres ridículo no sabe tu película Ojalá hubiese sido la penúltima, para quitarte, borrarte con la última Ya tú ya vemos la boca, un emperador musical Un sentimiento que estaba en oscura, me hizo cambiar de todita esta locura Pero no pasa que hoy en día ocurra, creo que tengo más locura, ni lo duda Mi corazón disfrazado en la cuna, dejó la noche oscura por estar en la luna No acostumbré a la maldad de ninguna, por eso el que se cruza soy un pobre hijo de puta Vamos a ver si pueden con mi flow Vamos a ver quiénes son, no es tonte parte cabrón Vamos a ver mi canción, indiferencia el flow, indiferencia el flow Con mi canción, dale, let's go Maldito, ya tú sabes quién llegamos Soy el diablo por tanto, no lo has visto Ten cuidado con nosotros No te propases del camino, huele el bicho Tú pagaste el piso, corre 2012, otro momento Tratalo serio, tomelo serio, nigga Estoy matando la liga Hoy es donde tengo que estar Aquí rompiendo el micrófono Yo, yo, yo